El uso de cuentas anónimas en Twitter es el tema que analiza esta noche nuestro experto en redes sociales, Raúl Vaz. Raúl, buenas noches. Claudio, muy buenas noches y un excelente inicio de semana. El anonimato de Twitter ha sido la excusa perfecta para que muchos chistositos saquen a relucir sus verdades. Se busca el responsable de Mueren Pocas, la cuenta de Twitter que hacía apología de la violencia machista en esta red social en favor del maltrato a la mujer. La Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía en España ha pedido información a Twitter para identificar al creador de esta cuenta, según ha explicado el gobierno en respuesta a la forzados de igualdad del PSOE, Carmen Montón. Todo en esa cuenta era en favor del maltrato a la mujer. La biografía decía lo siguiente. Desde aquí apoyamos todos a los maltratadores de mujeres. Ninguna mujer es maltratada sin motivo. Algo haría. Detrás de cada maltrato físico hay un maltrato psicológico. Sus tweets no se quedaron atrás. Está disminuyendo la cifra de muertes por maltratos. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Lo mejor en esta vida es ese hombre que cuando su mujer le dice, me duele la cabeza, le contesta a cinturonazos. Son otros de los tweets lanzados que ya han sido borrados. Twitter cerró la cuenta el mismo día en que se publicó el primer comentario, el pasado 26 de agosto, pero la policía española sigue buscando al inservible cretino que cree que pegarle a las mujeres es algo por lo que uno debe de sentirse orgulloso o sencillamente pensó que sería divertido promover la violencia en contra de la mujer. Cualquiera que haya sido la razón por la cual esta cuenta fue creada, ojalá y el responsable obtenga su merecido. Esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Gracias Raúl. Muy buenas noches. Ustedes continúen con nosotros.